Muy buenas, Albarico. ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? Fuerte, bajo, medio, ¿cómo lo oyes? ¿Cómo se escucha? El Streamlabs OBS, perdonarme cualquier fallo que pueda ocurrir, perdonarme cualquier cosa y ya sabéis. ¿Cómo se escucha? 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 Bueno, bueno. Bueno, pues vamos para allá. Bienvenidos a Glerai Siberians TV. Bueno, pues muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cualquier cosica me podéis comentar por el chat y cualquier tema se puede tratar. De aquí ya os digo, hasta las cinco o cinco y media estaremos en esta primera incursión de lo que es el directo, el live desde el canal de YouTube. Aprovecho también para recordar que a toda la gente que le apetezca, que nos siga en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, arroba Glerais y en el blog www.gleraisiberians.blogspot.com. Un saludo a toda esta gente que nos está viendo nuestros primeros 17 minutos, los cuales hemos utilizado para configurar, así que si me podéis decir cómo va saliendo el sonido, si se me escucha cualquier cosica, ya sabéis, estamos abiertos. Bien, la motivación de este primer live básicamente sería un poco para dar la oportunidad, uno, personal, para acceder a nuevos hitos personales a la hora de la profesionalización del canal y también para interactuar y conocer un poco más al núcleo duro de Glerais en YouTube y a toda la gente que se quiera acercar y animar para contestar preguntas, para poder, ya sabéis, cualquier cosa que se os ocurra, para poder aportaros cosas o ir comentaros, o ir comentaros, o ir comentando un poco más de lo que es esta pequeña andadura para nosotros sobre el husky siberiano. Así que nada, mi nombre es Rubén, mi afijo es Glerais y bueno, llevo con el husky siberiano, para hacer así una pequeña introducción, empecé esta andadura con los husky siberianos allá en el 2005, a finales del 2005, sin ni siquiera saberlo, básicamente lo que ocurrió es que se cruzó en mi vida un husky siberiano llamado Tito, con el tiempo se hizo parte fundamental en lo que es en el corazón mío y de mi familia y poco a poco pues fui adentrándome, o sea, el mundo del husky siberiano, para que os hagáis una idea, yo rescaté a Tito de la casa de una persona el cual estaba en abandono total, pues por la compra de un husky siberiano, del típico capricho de centro comercial el pobre pequeño lo cogí con seis meses, de los cuales los tres primeros de su vida, bueno, el primero me imagino que lo pasaría lo justico y necesario con mamá y sus hermanos, y de ahí lo pasaron del mes hasta casi los tres meses, que no cabía ya en la jaula, a la tienda de la tienda, pues hicieron típicas ofertas de lo que es, compro el husky, compro lo más barato, no sé qué, no sé cuántas y apareció una persona y lo compro, esa persona, pues claro, obviamente, primer perro, tampoco sabía nada y también atravesaba, vamos a decir que temporadas difíciles a nivel personal, con lo cual, pues al final que no es para nada justificable, comenzamos a enterarnos de la historia de Tito y en el momento que nos enteramos tanto Laura como yo, nos pusimos manos a la obra, acercamos posturas con esa persona, aunque a raíz de eso nuestros caminos se separaron, por dejarlo así de una manera más limpia y tranquila posible la cosa es de que Tito, pues al final llegó a casa, mi primer perro, con el apoyo de mi mujer y claro, por aquel entonces, pues era un crío crío que no había tenido perro, que tenía un husky siberiano de seis meses insociabilizado, inadaptado al tiempo que no hacía caso, muy buena base porque con miedos y demás con muy buena base, porque como todo también ocurre con las personas y con nosotros que claro como deciros a ver, como explico yo esto las cosas la cosa es que todo perro como persona y todo ser vivo pues bueno, influyen los aspectos externos de la persona, pero la base se ve obviamente, esa base pues la tenía Tito ¿qué es lo que ocurría con Tito? pues que empezamos a descubrirnos mutuamente vea sé cuántas veces no he pasado las noches sobre todo las primeras noches me tocó pasar con mi primer perro noche sin dormir obviamente por estrés por la separación aunque era un sitio extraño no conocía nada no se sentía seguro con ninguno y claro la cosa es que ahí tuve que dormir con él tuve que ir aprendiendo libros del husky siberiano la llamada cuántas noches no me he venido o sea que me ha hecho cada una de yo aparecer como un loco por el barrio de a la una de la mañana que no encontraba a mi perro de que se ve por soltarlo y para ir entrenando con él que le había dado la turuntela y que se había ido a a correr por ahí a correr por ahí que vamos que es que he pasado con los huskies siberianos con las llamadas y demás lo lo innombrable pero bueno todas esas cosas te hacen ir creciendo te hacen ir aprendiendo adentrándote y claro pues así empezó el camino del husky siberiano luego con los años y demás y en el barrio donde vivo en Santa Isabel pues conocí a Carlos Echegoyen y poco a poco pues hablando de los huskies además era una persona que por aquel entonces tenía tres alasca malamute de la fijo leyenda celta criados por él y una persona aparte de bellísima persona excelente y lo cual gracias a ella me adentré en el mundo canino pues un poco en modo amateur a lo que es las exposiciones en el 2011 del 2005 a 2011 pues pasó todo pues el aprendizaje a el sit el plas a todo claro al tener al tener la posibilidad de ir adentrándome pues me enamoré más de esta raza ¿qué es lo que ocurre? que claro te enamoras de la raza y pues el síndrome típico que yo no lo sabía en aquel entonces pero así fue enamoramiento de raza pillas si quieres un husky lo que te digo no tendrás uno más o no volverás a salirte de la raza lo que digo siempre pues a mí me pasó lo mismo pues más adelante cogí y actué y adquirí pues a una hembra a Maya la que si habéis visto en el blog y demás o en apartado los que me conocen así más cercanamente pues Glerais Maya con ella como quien dice empezó lo que es el espíritu de la fijo de Glerais y empezó también a lo que es ser un poco más meticuloso a la hora de los entrenamientos a la hora de los baños a la hora de conocer más la raza de adentrarte más se te abrían más puertas porque claro Carlos al invitarme a que fuera un día al campeonato de Aragón pues ya solo el primer día de mi vida que no sabía vamos además que era una persona que no tenía ni puta idea hablando mal y claro pues claro pues mira el primer día fue me acordaré siempre en Ontinar del Salt en el concurso canino de Aragón y mira y ahí fue la primera vez que conocí a Fabi Jesús de la senda de Sunayoshi también conocí a más gente del mundillo muchos de ellos están metidos en lo que es la cúpula de la canina de Aragón y mucha gente en aquel entonces se acercó y me echó un cable a trucos de baño a trucos de entrenamiento páginas donde mejorar el entrenamiento y demás y así fue poco a poco o sea yo nunca me he planteado sinceramente el estar con los huskies siberianos de una manera profesional o no ni siquiera de hecho creo que sea profesional porque ni vivo de ello profesionalmente yo pues aparte de esto pues soy operario de producción y los huskies siberianos pues más que una obligación es llega a ser ya no una obligación ni un hobby sino es ya parte de de nosotros de nuestra vida que hay temporadas más fuertes que hay temporadas de camada hay temporadas que decidimos hacer más más camadas aunque normalmente hacemos una si llega 1,2 a veces y dependiendo pero bueno para nosotros los huskies iberianos es parte de nuestro grupo de nuestra family y y yo empecé con una persona que no tenía perro que no sabía de nada y con el husky en peores condiciones y maltratado y de la peor forma posible y aún así me encantó el recuerdo y demás de Tito quedará para nosotros y lo que es para mi familia porque comenzó conmigo pero a raíz de todo mi familia en general quien independientemente que le gusten los huskies o no pues si no tienen uno mío pues me han apoyado y sobre todo pues tanto a nivel personal pues han marcado han marcado bien no sé así esta pequeña introducción para romper un poco el hielo y a ver si se me haya escuchado es lo que os digo el mundo del husky siberiano y demás independientemente de todo es una raza propia única es una raza que enamora de una belleza natural que no es tan fiero el toro como lo pintan tampoco es muy recomendable para cuando empiezas de cero y sin tener mucha idea de lo que es etología canina en lo que es adiestramiento incluso en lo que es en el autocontrol personal de cada uno pero bueno buenas Alvarito pues bueno lo que os comentaba el husky siberiano al igual que bueno yo para que lo sepáis pues independientemente de todo que sea especializado en los husky siberianos pues máximo respeto para todos los animales de compañía o sea del mundo pleno apoyo 100% a lo que es la adopción contundente ante el maltrato y todo ser vivo merece un respeto vital así un poco por la opinión nuestra a ver Álvaro que nos comentas ya es una de las cosas que por ejemplo como bien comenta aquí Álvaro por el chat marcan y bueno aunque después de un tiempo para mí pues han sido cosas que más o menos he valorado de una mejor manera o bueno más que mejor manera he valorado ya luego de una manera más crítica a lo que es morfología y tal pero la mirada del husky siberiano es es brutal o sea son perros y demás bueno todos los perros transmiten con su lenguaje no corporal de una manera espectacular que es lo que ocurre que el husky siberiano es que tienen tienen un toque es que tienen una personalidad tienen tienen chispa tienen ese algo que dices wow sabes sobre todo miradas penetrantes exactamente mira que no te lo había leído pero es que es penetrante cuando digo que es respetuoso a la par de digno un husky siberiano en azul digo en azul en adulto y sobre todo lo que quería decir con los ojos azules los ojos azules aunque para el estándar no aunque bueno ahora hay un perro super topa a nivel mundial con los ojos azules y cosa que me parece muy bien pero bueno ya no me voy a ir de tema el tema de la mirada del husky siberiano y con los ojos azules es lo que le choca a mucha gente luego si además de tener una mirada seria una mirada penetrante son perros seguros de sí mismo encima de juntas que pueden tener la posibilidad de dependiendo del manto que sea el color marrón como el marrón estándar que tengan los ojos azules si son perros rojos chocolate o arena diluido o rojo diluido como lo quieras llamar que tengan ese color tono verdoso es espectacular buenas señor Víctor los amigos de Dexter una gran familia y además un gran sitio para lo que es peluquería canina y para adiestramiento muchas gracias Víctor y Susana por cierto felicidades muy tardías a Susana porque soy un puto desastre como bien sabréis y lo tenía en mente y se me pasó totalmente pues eso la mirada del husky siberiano es una de las cosas que penetran bueno del husky siberiano y si me apuras de la mayoría de los nórdicos la cosa es como bien estábamos hablando Víctor con Álvaro pues eso de la mirada del husky siberiano es de las cosas luego para mí a lo que es a nivel de de gracias gracias esto es la cámara que es lo que tiene lo del sonido y demás he hecho así una pequeña configuración rápida y con el micro pues bueno pues tres cuartos de lo mismo además bueno es lo que tiene el portátil que me acerco más al modem y puerta jeje que que quería comentaros más se me ha ido se me ha ido completamente auténticamente las cosas del directo no sé a ver aquí ahora estamos lo que es en Petit Comité se puede aprovechar incluso pues bueno recomendar a la gente como esto luego se queda grabado en el canal y igual hago una pequeña edición sobre los 15 minutos de entrada esperando que algún crack como vosotros pues sí sí esa mirada ah vale jeje 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 que digo esto del directo me mola mogollón habrá que ir profesionalizando pero esto a ver como dice Alvarito ¿qué opinas del deporte de tiro de trineo por perros como el husky u otras razas? súper divertido o sea súper divertido esto es como cuando dicen de perros de trabajo en teoría el husky siberiano es un perro de trabajo aunque para el estándar de raza y competiciones de belleza en España no es sometido a pruebas de trabajo tal cual husky siberiano o sea y la mayoría de las razas nórdicas fueron seleccionadas para eso o sea es así si no la del husky es lo suyo ahora seguiremos si queréis con lo de la raza y y con el tema del tiro de trineo pues es súper importante o sea el husky siberiano aparte de que o sea tienen amor por la nieve o sea es ponerle un arnés tema de deporte y es que va solo o sea son deportistas de élite de nacimiento asquis siberiano alaskan malamute los mix que personalmente no entiendo pues que se ven en competiciones de belleza pero no entiendo porque no sé visualmente me choca ver un perro tipo cazador creo que se le llama alaskano que puede tener depende del 70 75% bueno un perro que parece más que te vaya a traer un conejo que tirar de un trineo en mitad de la nieve oye y funcionan y como he dicho antes que respeto todo pero es estoy totalmente a favor del tiro de trineo a cualquier nivel de hecho yo creo que como por ejemplo creo que es en Francia debería aprobarse para lo que es las competiciones de belleza que fuera obligatorio hay gente que compite en exposiciones de belleza en España con grandes resultados y que están a un nivel top casi europeo bueno España a nivel top y en europeo con opciones que es Héctor García y súper bien ¿cómo elegir al líder de la manada para ese menester? a ver esto te lo tendría que responder para lo que es el menester específico de de lo que es el deporte de trineo pues no sé cómo deciros yo te puedo hablar a nivel amateur a nivel amateur y esto es como todo pues si por ejemplo tienes un grupo si solo tienes un perro y te quieres adentrar en el mundo del tiro independientemente del perro que sea pues bueno tienes un perro y seguramente con ese perro independientemente de qué aptitudes sean necesarias o no a un nivel más profesionalizado tendrás la opción de trabajar con él y enseñarlo y será tu única baza cuando tienes varios perros pues todos sabemos que en casa de cada uno pues cada uno sabe qué puedes esperar de él cuál es su tipo de personalidad hasta dónde puedes llegar con uno hasta dónde puedes llegar con otro me imagino que esto es como a veces como todo el prueba a repetir cuando no tienes ni idea pero sobre todo un líder cuando tienes un grupo de perros en casa más o menos bien llevado y si no que Víctor como experto canino me corrija si no pues ya entre ellos si está todo bien sociabilizado tienen su jerarquía marcada y normalmente pues tú ya vas viendo a qué dentro del grupo quién tiene aptitudes quién no quién sigue aunque también te digo que para lo que es la ahí va ya me he trabado lo que es la participación de los integrantes de la manada al líder pues participación no joder qué quería decir que aunque por ejemplo en mi grupo de tres yo tengo una líder y dos que le siguen pero por ejemplo dentro de o sea yo lo sé en el hipotético caso hay un líder y dos que siguen qué es lo que ocurre de que según para qué cosas se cambian los papeles no siempre es la misma líder y no siempre dentro de lo que sus propios rangos jerárquicos se lo pueden cambiar dependiendo del interés de la situación y de la motivación de cada perra y eso me ocurre en mi pequeño núcleo familiar de perros pues imagínate cuando tienes 40 lo que sí que buscaría yo y ya para cambiar y seguir leyendo más preguntitas pues lo que buscaría yo en un líder sobre todo que te hiciera caso o sea te quiero decir aptitudes de decir que te haga caso pero no caso a nivel pastor alemán sino caso dentro de que sea un espíritu libre o sea una entidad por ejemplo una de mis perras y demás bueno reúnen varias pero por ejemplo para el tiro no vale porque es un poco vaga pero por ejemplo de los que conocen y Víctor te lo podrá decir Ámbar Ámbar para mí es una líder nata una líder nata que no le ha gustado correr pero dentro de lo que es el seguimiento y para lo que es el control de los perros la seguridad y el criterio propio para mí el líder de mi casa de los perros es Ámbar tal cual y con ella yo trataría de en primer lugar buscar si me metiera en ese tema que mis otros perros siguieran a Ámbar por lo que te digo por lo que es confianza por lo que es el toque de liderazgo propiamente que tenga el perro dentro de lo que es la manada para esa actividad y luego por la confianza que en este tipo de deportes y en casi todo trabajo que realices con perros tienes que tener plena confianza tal cual carisma así lo que me decía Álvaro cualidades según tú necesita un perro para ser líder de la manada alfa del trineo carisma o sea sobre todo o sea templanza y carisma un perro y demás y además escucha que es una de las cosas que como por ejemplo uno de mis grandes profesores de adiestración adiestramiento perdón que está aquí que es Víctor pues te lo dirá o sea es desde la calma primero la calma y para ser una o sea una persona o un perro líder tiene que ser tranquilo un carácter tranquilo un carácter estable con capacidad de liderazgo desde el carisma una una forma de hacer y de ver las cosas de manera lógica que siempre se adapte a lo que es las circunstancias que siempre mire por el grupo pero que a su vez sepa mantener esa línea equidistante entre la cercanía y el mandato ¿sabes? ahí jugando en esa pequeña línea para ir para ir siempre en pro de lo que es el grupo familiar o núcleo o manada o grupo de trabajo es lo que te comento y eso casi funciona en cualquier perro hay que ser tranquilos hay que ser como deciros bueno como decirte Álvaro porque Víctor ya sabrá de lo que hablo mientras cruyese es por tu respuesta de que los seres humanos hemos usado diferentes razas para cada trabajo por unas características u otras pero un husky te valdría para pastorear buena pregunta tío a ver para pastorear pues yo me aseguraría en que a ver la verdad absoluta no existe prueba de eso y demás pues nos podemos remontar al tema canino y a lo que estás comentando que si la verdad absoluta existiera pues no habría razas no se hubiera podido no se hubiera podido joder hostia que mal domesticado al lobo porque nadie dijo o sea hostia un lobo tú coges ahora mismo un lobo gris de los de canada ahí por ahí de yellowstone y ahora tú o sea aunque sepas tú ahora mismo dices mira los perros han salido del lobo millones tal pim pam pues ala tú aún sabiendo todo eso me gustaría ver a cualquier persona decir mira voy a coger un lobo y lo voy a intentar adiestrar pero no un lobo salvaje rollo de vete tú pilla al lobo pim pam ala metetelo pa casa y tranquilo que aunque pasen los años conseguirás ir sacando las cualidades perfectas hostia puta ¿sabes? sí lo que pasa que es lo que te digo para lo que es las habilidades cada raza o sea es el motivo cada raza existe por la selección del hombre para las necesidades suyas el perro es el mejor amigo pero también ha sido desde siempre los mejores amigos y los mejores aliados del trabajo o sea herramientas herramientas de trabajo herramientas de ayuda herramientas emocionales pero aunque suene raro o sea así así es son herramientas sí claro esa es a lo que me refiero la verdad absoluta no existe es lo que te digo que dice husky siberiano puede vivir con gatos pues a ver pues sí y no aunque sí ¿qué es lo que ocurre? como bien dice la impronta o el imprinting desde el nacimiento hasta los tres meses se forja el cachorro para mí diría el 75-80% de lo bien de lo mal y de la información que recogen desde el minuto cero desde la madre desde el olor de la mano del criador desde cómo se relaciona con los hermanos y todo todo lo que puedas conseguir ahí siempre adaptándolo a la edad de cada cachorro pues será un gran punto hacia su futuro cosa que no quita que cada raza tiene sus aptitudes intrínsecas en lo que es la raza y típico dicho de la cabra tira para el monte pues bueno pues no es exactamente así pero sí o sea un husky siberiano tira de trineos un golden retriever te ayuda a cazar y a pastor de ar el border collie es un perro activo un pastor alemán lo tienes a modo militar no sé qué decirte no sé más San Bernardo para ayudas en la montaña lo típico sí a ver herramientas operarios son currantes o sea currantes siempre han ido a favor de lo que es las las personas para los propios intereses y por y por ende el interés del propio perro aunque suena difícil en este caso por ejemplo el mundo del husky siberiano es que para conseguir cosas así y demás que muchas veces aquí el tema pues no es que esté bien visto pero como por ejemplo se podían seleccionar y como se consiguieron tantas cosas en tantas razas y de pasar al lobo a pasar a lo que es los perros los cánidos pues es que con tema de selección era de otra cosa o sea selecciones básicas selecciones brutales que a día de hoy dirías hostia puta selección de decir esto es lo que quiero si de un cachorro sale esto y demás a la mínima afuera el fuera no es decir lo doy en adopción vamos a dejarlo ahí por hacerlo esto más family friendly fuera solo me interesa este tipo de perro y este tipo de carácter quien no lo tenga afuera que además en las condiciones de en el husky siberiano y desde que el hombre empezó a domesticar al lobo para salir con los perros la cosa era así o sea pocos recursos los recursos los justos el que estaba estaba y el que no pues como diría mi padre y demás a la cazuela o sea aunque tampoco es recomendable un husky siberiano si te llegas a ver en esta situación meterlo a la cazuela ya lo comentaré en algún otro tiempo y vídeo siguiendo el tema policía busca razas por su olfato para explosivos drogas o buscar trufas según el nivel de desarrollo de olfato tiene el husky si le serviría de herramienta servir sirve el nivel de olfato del husky es como a ver habrá pequeños cambios tendría que meterme en cada raza en lo que es en ese tema pero el tema como decirte un husky siberiano para lo que es buscar es que podría valer pues sí de hecho ha habido husky siberianos hasta la segunda guerra mundial tirándose de paracaídas por lo que es el tipo de perro que es por la adaptabilidad al terreno pero lo que es para la busca y encuentra pues no en este caso no porque no tenga capacidades o el perro tenga capacidades lo que pasa que la aptitud y para lo que fue creado y lo que se ha ido seleccionando en esta raza y en nórdicos es para ser navegadores navegadores en lo que es movimiento toma de propias decisiones en el tema de lo que es un equipo de tiro o en el día a día que es lo que ocurre que si la única motivación es la repetición de busca dámelo juguete busca dámelo juguete sí puede valer pero y hay perros y demás que por ejemplo se motivan y demás pero los nórdicos suelen al final acabar aburriéndose tienes que estar siempre innovando excepto para lo que es deporte correr vivir cansados o cazar el olfato lo tienen súper desarrollado junto con los bigotes y demás porque es que son cazadores como los que más o sea muy eficientes lo que pasa que el problema de un nórdico es que es muy eficiente para sí o sea para sí para cazar él que lo puedes hacer que te ayude a buscar un rastro esto que te ayude a cazar y que te traiga sí por supuesto también hay huskies en competiciones de agility y no es el perro tal pero lo que te digo podría despuntar en en otro tema sí bueno y lo que decía Víctor se busca motivación y un husky siberiano motivación tiene pero para hacer siempre siempre lo mismo el tema repetitivo y demás pues te puede haber un ejemplar y no de serie luego también que es lo que ocurre que son muy amigables y muy cercanos en el contacto humano es que es muy dual pero bueno a ver pues sí puedo entender a tu padre sí sí pero pero no por la utilización o sea dejan huellas y esas cosas joder hay que tratarse es una putada es una putada porque luego independientemente de todo aparte del cariño y demás si ya nos hablamos a lo que es actitudes da igual sea para una exposición de belleza para cazar buscar rastro cualquier cosa o sea se te se te hace luego muy difícil volver a encontrar un individuo y es lo que tienen o sea llegan los perros a una capacidad brutal de lo que es adaptación y hay a veces que como ocurre en lo que es la evolución y en todas estas cosas que surge la chispa y hace y ahí está ¿sabes? y luego vete tú a saber cuando independientemente que críes o no vuelvas a encontrar un individuo así de especial y con un toque personal y excepcional pues nada Víctor muchas gracias y es lo que te digo iremos haciendo probatinas recuerda suscribirte al canal de YouTube si tienes tu canal luego me pasaré además tenemos que ir hablando porque me ha venido muy bien que estuvieras por aquí porque aparte de todo me gustaría ver si podemos hacer vainas por aquí tío pues eso gente bueno Víctor Susana a Dexter y a Noria nos vemos y eso y eso pues y nada albarico no entiendo el ya estoy o no pero bueno bueno Álvaro que te parece que te molaría que se puede comentar oye además esto me mola mira mira que reviento el tema me mola bastante porque oye me viene bien así prueba de sonido parece que esto está bien y así me sé el setup brutal que no no sé que más cositas mira por ejemplo que voy a hacer una cosita ahí estamos que grande que grande macho que grande lo que pasa que tío no la suscripción me parece que no no tienes el canal como en abierto porque por ejemplo no te puedo hacer el destacado me cago en la puta como por ejemplo mira el Carlos Rincón se suscribió el otro día y como tiene el canal en abierto mira lo que puedo hacer mira mira ah pues mira no se puede hacer brutal bueno ya ya lo iré ya lo iré viendo si se puede hacer o no si a ver lo del aceite de salmón y los ácidos grasos pues básicamente es lo que hablamos husky siberiano aunque conocido como raza americana viene de Rusia allí pues bueno pues las condiciones climatológicas y el sitio que se buscaba y en el lugar donde estaban la tribu de Chuxi y demás y bueno y sobre todo pues en lo que es la zona nórdica en los polos y tanto en el norte como en el sur del globo que abunda el frío frío las condiciones extremas la comida y demás que comen pues que se le podían cazar las presas pues tanto comidas tanto o sea tanto de pescas por al vivir en islas o al vivir en el mar o al vivir cerca de los polos en los ríos pues el salmón y demás donde y todas las especies autóctonas de la zona hacia el norte o hacia el sur de los polos y que es lo que bueno seguimos vale sí claro y luego pues es eso con el tiempo y la adaptación la adaptación a lo que es el frío el frío como cuando ves un documental que es lo que ves para para bueno que el tipo de alimentación que comen todos los seres vivos más pegados hacia el norte o hacia las condiciones climatológicas adversas del frío pues es pescado salmón las focas las ballenas mira como son osos polares los pardos y demás pues todos son o sea el tema es carnívoro carnívoro y demás aunque no quitan que también coman alguna planta y eso y que sean del tipo omnívoro o alguna cosa para lo que es aportes de fibra pero lo que es el aceite de salmón es una manera de hacerle llegar porque independientemente luego que la adaptación de que no es lo mismo que viva en Siberia que viva en Zaragoza o yo que sé en Panamá o en Brasil que se adaptará y como he dicho en algún vídeo pues se adaptará por el cambio del manto y demás condiciones pero lo que es su sistema biológico y y su manera de funcionar interna al igual que su tipo de piel o o sus cosas siguen necesitando esos aportes nutricionales para la manutención de su sistema biológico necesita sus aportes de gracia de gracia de grasa esenciales como por ejemplo pero ya aparte de que el pescado les mola pero ya por eso o sea porque es de serie o sea es como cuando desarrollas un tipo como un coche independientemente que vaya a correr o no pues cuando te dicen este coche es de 98 octanos o 95 o diesel o gasolina pues es por o sea por la adaptación de cada uno sí a ver es lo que sobre todo en temporadas de muda a ver todos contra más perros tienes o depende del estilo de vida que tenga cada uno es muy importante lo que hablamos de del cepillado pero el cepillado pues ya no solo en el husky siberiano sino en ay 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 que me quedaba trancado no solo con el husky siberiano sino el cepillado para todas las razas que se consigue con el cepillado aparte de darle un toque placentero a la relación entre tú y el perro lo puedes utilizar como una cercanía el acicalamiento para utilizarlo como adiestramiento para crear un vínculo de confianza entre ambos a efectos funcionales del cepillado se consigue un una limpieza y una apertura del pelo eso a nivel del husky siberiano y para todas las razas pues eso una limpieza una estimulación de los vasos sanguíneos que van hacia los capilares que a su vez al haber más sangre que se estimula hacia allí más nutrientes le llegan a la piel y al pelo con lo cual el pelo pues se mantiene activo y nutrido como cuando el cepillado imagínate así haciendo un poco de homología sería como ir regando todos los días un poquito una planta sin pasarte pero que siempre estuviera hidratada el tema es eso pues vas cuidando consigues por ejemplo los perros en el husky siberiano y todos los perros de doble manto o triple pues en temporadas de muda sobre todo que ahora llega la temporada y me están explotando que es lo que esto ah vale si eliminación del pelo de muerto la apertura de un segundo y Gracias. Ya estamos, ya estamos, ¿no? Alguien más importante para mí. Bien, volvemos. Ojalá. La capa protectora... A ver, escucha, el cepillado no arrancas la piel. La capa protectora lo hacen con los baños. O sea, tiene su parte de razón con lo de los ácidos grasos. Pero, de manera natural, es lo que te digo. O sea, los cepillados siempre utilizándolo con un acondicionador. Acorde al manto de cada perro que tengas. No le quitas capa, al contrario, se la pones. O se la rehidratas. Acondicionador, hidratación para la piel, hidratación para el pelo. Evita la rotura del pelo que tengas y saca el pelo muerto. Tal cual. Y con lo de los baños. Pues los baños también son importantes. Si se bañara más, mucha gente se evitaría muchas de las cosas que ocurren. De lo que es problemas dérmicos, pequeñas alteraciones, pequeñas manchitas, picores, estemas, bla, 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 bla. Y no sé. Y eso, tío. Oye, está guay. Ha estado bien la experiencia. Esperaba encontrarme de una peor manera. Veo que esto así más o menos funciona. Muchas gracias, Álvaro. Y a Víctor, de los amigos de Dexter. Es interesante el apoyo y está muy bien, tío. Y lo que te digo, si se me escucha más o menos todo bien... Hostia, qué movida. Pues estará de moda el lavado en seco, pero... Es un abajo. Igual. A ver, aquí. Ahora salía. ¿Ves? Pero no. Pero esa no es la de Víctor. Es la de... La de otra moza. Tenía. Pero bueno. Oye. No pasa nada. Así que eso. Está esto detrás de Gran Casa, tío. Si tienes a gente a nivel canino, sea de adiestramiento, sea de peluquería, o sea cualquier historia... Los amigos de Dexter. Creo que es en Alberto Duce 13. Esto está detrás de Gran Casa. Y luego, con lo del champú en seco. El champú en seco te puede valer, pues yo que sé, pues has bañado al perro y lo aguantas cada semana. Pero es que en verdad que le metes un jabón sin hidratación, aunque sea con agua y se lo quitas. No sé, yo ya que lo veo... Te sirve como quien dice un pequeño apoyo entre baños. Pero entre baños, como quien dice, una semana. Si tú ves al perro lleno de mierda y dices, mira, no lo voy a bañar. Prefiero llevarlo... Prefiero hacerle un baño en seco, es una mierda. O sea, te quiero decir que... Es mejor bañarlo bien o llevarlo a pagar bien. Antes de estar limpiando en seco, es mejor reducir el tiempo... Prefiero reducir el espacio de tiempo entre baños. Muy buena, tío. Muy buena. A ver... Valer, valen. Valer, valen. Porque yo que sé, en un momento dado hasta yo la podría usar. Valen como sitio. Y depende de qué tipo de perro y pelo tenga. Y el tamaño. Pero lo mejor y demás es lo que te digo. Antes de llevarlo a una gasolinera o a un autolavado. Que no sabes qué tipo de champú o qué tipo de historia usan. Que normalmente ponen una presión de aire super floja. Y... ¿Qué más te iba a decir? Y luego, pues... Lo que dices, que la experiencia es un poco traumática para el perro. Y que nos ponemos nerviosos. Porque entre que si echas el dinerito... Ay, va, que se me queda. Venga, que hay que darle a la pistola. Venga, que no sale. Venga, que otro esperando. Venga, que hay prisa. Venga, hostia, el dinero. Otra vez, pon. Venga, la aclara. Tal, que te mueves. Que no te muevas. Pa, sacudida. No sé qué. Ay, va. Se hace un estrés y demás. Que más que la maquinita para acojonar el perro es... Todo el pack que rodea lo que es el perro. Y a ti la situación. Que se acojona más. Porque cuando ve la situación, que es lo que se le crea. Que no lo que... Que no lo que es en sí la máquina. Igual, si con el tiempo llegara... Si esa misma máquina la tuvieras en casa. Y los lavados fueran más tranquilos. Sin dinero y sin tal. Y que lo hicieras más tranquilo todo. Y habrías como al perro no le pasaba nada. Pero vamos, lo mejor y demás es comprar los champús en sitios recomendados. Y saber utilizarlo. Y ante todo, si no tienes ni idea y no te quieres ver en nada. Lo mejor es peluquería canina. De confianza. Tal cual. Porque no son veterinarios. Pero ayuda mucho bastante a lo que es la salud térmica y capilar del perro. Que no solo es un tema estético. Además, gracias a esas pequeñas alteraciones. O pequeñas detecciones que puede hacer un peluquero canino. O esteticien canino, como lo quieras llamar. No son del tipo veterinario. Pero sí tienen, dentro de lo que es, muchos conocimientos sobre problemas y alteraciones de la capa dérmica. Los cuales pueden dar una primera voz de alerta temprana a posibles problemas, tanto inmunológicos o problemas del perro. Que aún no se vayan visto de una manera muy fuerte en él. Pero que puedan estar dando sus primeras presentaciones en lo que es piel y pela del perro. A la pistola del coche. Porque yo las putas lavadoras de canes. No, mira. Eso. Yo. Lo que es meter un perro y ponerle champú suavizante y a 95 minutos y que la lavadora gire. Yo no lo veo. No lo veo. No lo veo porque... No, no. No. No lo veo. No lo veo porque es que parece que... A ver, lo suyo y demás de un baño es... O sea, para que no sea traumático para nadie que lo haga y sobre todo para el perro. Porque, tati, te puedes meter tú a vivir la experiencia y decides... Mira, me han dicho que la máquina de ozono meterme en la lavadora me va a hacer una limpieza del COVID-19 de la hostia en bicicleta. Me parece cojonudo. El COVID-19 o su puta madre. Ni que lo puedo utilizar, me acabo de dar cuenta, como no monetizo. Y aunque quisiera monetizar, no creo que sea el primer directo el que más perdure en el tiempo. Bueno, a una persona le puedes explicar que meterse ahí es como una resonancia o el sitio traumático. Piensa y dice, bueno, pues me meto, meto por mi propia cuenta y vale. Pero meterlo ahí a una lavadora que caiga al sitio, el ruido y demás, ¿cómo le explicas al perro que eso es normal? Eso no es normal. Para él no es ni medio normal. Puede ser normal el agua o puede ser que le eches, si te me asustan, tirándoles el pulverizador a alguno que hace... Y en modo de acojones, que también hay que tener un poquito de talento dependiendo de qué utilización. El tema de la recriminación y por ahí, utilizar los miedos de cada uno de nuestros perretes sería otro tema que podría dar mucho que hablar. Exactamente, claro, ¿no? Si el tema es eso, o sea, las glándulas supra... Joder... Mierda, siempre me trabo con el puto nombre. Pero sí, a ver, básicamente las glándulas estas y por ahí a veces ayudan mucho a que el perro y demás no... Aunque lo hayas bañado, que huela mal. ¿Qué es lo que ocurre? Esas glándulas son... Supra... Creo que son las suprar... Se llaman glándulas suprarrenales. Es como quien dice, hablando mal y claro. Los dos puntitos que tienen al lado del culo del ano los perros, ahí esas son las dos glándulas suprarrenales. Ese es... O sea, cuando dicen, se huele en el trasero, es el olor que utilizan y demás y son las glándulas que, como quien dice, es el DNI de cada uno. Se rellenan con el tiempo y se tienen que ir vaciando porque si no se le queda ahí el dolor, puede producir temas. Me dirás, ¿y por qué coño rellena de un olor personal cada uno del perro? Uno, para ser personal. Dos, para que le reconozcan el resto de los individuos. Y luego ese maravilloso olor desagradable que se puede quedar con el tiempo. No sé si alguna vez ha pasado o algo. Cuando... Si sienten una situación de estrés tipo a lo mofeta pero sin llegar a serlo. Situación de estrés, situación de que tengan que salir esto o que sientan miedo para crear distracción o lo que sea. O sea, expulsan ahí a destajo su propio olor personal o lo que sea y luego pueden... Pueden gestionar la situación de la manera que más prefieran. Y luego pues lo que te digo. O sea, yo igual en este confinamiento pues a los perros me los he estado bañando yo. Pero si no, yo voy con Víctor y Susana ahí a bañarlos. Te quiero decir, o sea, esto es como todo. No por nada, ya no por tema económico. Porque al final el tema económico, pues bueno, pues todos tenemos internet y se paga el mes. Pues bueno, pues lo que te digo. Tienes a un perro, pues lo tienes a todas y con todas. Pues todos comemos, todos necesitamos nuestros aseos, nuestros paseos y nuestro tema. A ver, que yo entiendo lo de la economía de cada uno. Pero te quiero decir que seguramente tú lo llevarás una peluquería. Aparte, así has ido o vas alternando para hacértelo tú que te mola. Te ahorras unos dineros, pero seguramente tu peluquería de confianza te habrá dicho qué tipo de champú utilizar y no utilizarás el cualquiera que se te pase. Me imagino. Con lo cual, pues bueno, pues vas espaciando de una manera u otra en el tiempo. Vas regulando lo que es el tema de gastos, pero vas manteniendo acorde los cuidados de tu perro. Y me parece una manera correcta. Y eso. Pues no sé, Alvarito. Yo me parece que lo que te comento y bueno, y lo de la limpieza de oídos y demás, pues también. Hay que saberlo. ¿Ves lo que te hago? Todo eso lo puede hacer un veterinario. Sí, lo hacen. Y también tu peluquero canino. Que no se tienen estudios de lo que es de... No es una carrera de peluquería canina a lo que es una carrera de medicina, pero vamos, están ahí lo que te digo, en la línea. Porque muchas de las cosas que tienen que aprender para lo que es la salud dérmica y demás vienen en posición para lo que es el tratamiento de los perros y posibles alertas y detectores de ellos mismos. Y eso, pues muchas gracias. Álvaro, muchas gracias a los que nos habéis visto. Muchas gracias a todo el mundo. Ya sabéis, suscribiros al canal. Esta pequeña coletilla, aunque solo estamos... un pequeño grupo reducido, este vídeo se quedará en el canal para que lo veáis. Espero que os haya gustado y espero que os hayáis divertido. Pues ese es el rollo, tío. O sea, es que ese es el rollo, no hay más. Y eso, Álvaro, por mi parte voy a acabar el directo de hoy. Muchas gracias. Lo dicho, vamos a meter la coletilla final. Como siempre, suscríbete, activa la campanita, dale a like, activa las notificaciones para seguir atento de nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, arrobaGlerice, en Facebook y en Instagram y www.lericeiberians.blogspot.com en el blog. Bueno, Tete, volveré y a toda la gente. Nos veremos en próximos directos. Me han gustado, iré probando, mejorando cosas. Lo veré en el vídeo. Iremos añadiendo pequeñas secciones y pequeño material. Os animo a que lo busquéis, os animo a que veáis todo esto y os animo a que nos aportéis por cualquiera de nuestras vías de contacto abiertas ideas para seguir trayendo tanto al canal como a los vídeos. Muchas gracias, tío. Ese es el objetivo, poco a poco, y sobre todo ir trayendo contenido de lo que me apasiona, de lo que me gusta y apoyar un poco a la gente a conocer esta raza, a respetar a los animales y aportar mi pequeño granito de arena. Y poco más. Chao, familia. Nos vemos.